... Volvemos a la ópera. Es un camino muy recorrido, pero siempre está al día. Desde que empezamos con estos encuentros, cada tanto, volvemos a la ópera. En este tiempo, que no hay gente que quiera irse muy tarde, ponemos áreas de festivales, áreas y duos de festivales que se hacen especialmente en verano, en Europa, al aire libre, y que entonces la gente puede conocer las óperas a través de fragmentos muy interesantes. Y realmente el teatro está siempre vigente, así que los problemas que se tratan en las óperas, de romance, de muerte, de asesinato, siempre están en vigencia. Y un invitado siempre de honor, muchas veces, Plácido Domingo, que a los 77 años sigue cantando y sigue con una agenda que cuando uno la lee se queda atónito, porque es increíble que pueda tener esa capacidad de trabajo. En esta ocasión vamos a ver un festival de verano en Toronto. En Canadá. Así es. Y se desarrolla en un inmenso estadio de tenis. Estos días que estamos mirando tanto tenis, bueno, acá se hace en un inmenso estadio de tenis. Y se acompaña con la cantante Sondra Rabanovsky, que vive en Toronto, es un perfil importante, internacional. Así que cantan áreas y dúos de óperas famosas, conocidas. Es excelente, el público delirante, así que vale la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!